El Instituto Motolinía de Jalapa recibió el Colegio Humanista de Puebla en una jornada más del torneo de fútbol rápido de la Comisión Nacional de Escuelas e Instituciones Privadas. Los visitantes son el tercer lugar a nivel nacional y en esta ocasión buscan estar en primer lugar, algo que demostraron en este partido, donde no dejaron respirar a los locales goleándolos 19-0. El entrenador habló sobre este encuentro y acerca de las aspiraciones de sus muchachos. Todos los partidos son complicados y realmente venimos con mucho respeto, agradecemos mucho las oportunidades que nos da Jalapa y realmente fue un bonito partido. Pues ya estamos calificados ahorita para el Nacional de Conadé, esperamos un buen resultado, sabemos que vienen instituciones muy competitivas, pero esperamos que tenemos un buen conjunto y lograr buenas cosas. El Instituto Motolinía tiene poco tiempo de incursionar en este deporte. El entrenador José Ángel López habló sobre las causas del abultado marcador y agregó que es la primera vez que participan en este torneo. Aquí lo que nos pasó fue la falta de gente. Jugamos un partido con seis jugadoras en un lugar donde ese me sale el esfuerzo que se realiza. Y por lo cual necesitábamos tener muchos más cambios para tratar de sostener un poquito más el partido. Ahorita este torneo es directamente de jogueo, estamos participando en una categoría que se llama juvenilce, es de la acuérdida, pero nosotros tenemos niños que participan, unos son de juvenil, estamos hablando de que son cuatro o cinco años de influencia, los niños con los que estamos participando ahorita y les da que corresponde directamente a la categoría. Esperemos que para el próximo torneo cuenten con un platel más amplio y con más experiencia para que puedan competir en los primeros lugares. José Fátz González, el Portal Televisión.